hola hola cómo están mis amigos youtube bienvenido un día más a mi canal bienvenidos a café arte scrap mi nombre es joseley y en el día de hoy vamos a hacer un virrete de grabación fíjense yo compré una cartulina que es una cartulina acá la llamamos cartulina doble fácil si es un poco durita para hacer esta manualidad esta mide ya les digo ya casi 65 centímetros de largo por 48 centímetros de ancho bueno lo primero que tenemos que realizar es medir la circunferencia de la cabeza a la cual va a ir este virrete en mi caso con una cinta métrica le medí la cabeza a mi sobrino y le mide 57 centímetros justo entonces que vamos a cortar una tira de 57 centímetros y le vamos a sumar a esos 57 centímetros 2 o 3 centímetros más o sea voy a cortar una tira de 60 centímetros y 60 centímetros centímetros de largo y de ancho no vamos a cortar mejor dicho marcar a 9 centímetros primero voy a marcar acá 9 centímetros que va a ser lo alto sí y a eso le vamos a sumar unos 3 centímetros porque 3 centímetros porque con estos 3 centímetros es que vamos a pegar esto al cuadrado de arriba ahora sí por aquí es que vamos a cortar sí porque esto va a ser una pestaña ok vamos a tener esto así ahora sé que esto va a ir pegado hasta la línea si no quiero recortar los ustedes ya no lo quieren recortar no recortes y le queda toda esta le queda toda esta pestaña para para pegar primero vamos a recortar lo que es lo que van a hacer las pestañas bueno como ve entonces está poniendo oscuro porque quiere llover acá está adelantando un poco fíjense lo que hice fue cortar unas cortarlas lo que va a ser las pestañas sí que es lo que vamos a pegar a nuestro rectángulo entonces esta pestañita le echamos así hacia atrás y esto lo vamos a pegar así así no tienes que quedar así lo estén logrando ver ahí sí entonces bueno ahora lo que toca es pegar esto a los 57 centímetros recuerden que de aquí a este a esta línea mide 57 centímetros que es lo que mide la cabeza de mi sobrino en este caso ya ustedes no sé si le dará 50 para una niña o niño no sé 55 o ver si entonces lo vamos a pegar justo allí le colocamos esos clips allí para que bueno se peguen muy bien de los lados y que bien 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 pegado ahora vamos con la parte de arriba la parte el cuadrado si yo corte una cartulina esto lo que me va a medir mi birrete que es de 28 x 28 centímetros corte otra otro cartón más del mismo tamaño sí y corte otro cartón de 30 por 30 centímetros porque hice esto bueno para darle un poco de más firmeza a mi birrete fíjense estos dos si lo vamos a pegar uno como vamos a hacerlo de una vez y esto se lo va a hacer con pegamento blanco ok este que mide 28 por 28 este que mide 30 por 30 yo marqué un centímetro de cada lado sí para formar un recuerdo un recuadro interior que me mida los 28 por 28 centímetros porque lo que vamos a hacer es como forrar la parte de abajo del birrete ok ya teniéndolo así se supone que esto lo tenemos que pegar acá sí pero queremos que nos quede centrado muy centrado que nos quede ni para arriba ni para abajo ni para los lados que nos quede bien centrado como hacemos eso bueno tenemos que calcular lo que se llama el radio ok ahora vamos con la parte matemática de las fíjense nosotros necesitamos sacar lo que es el radio entonces como lo vamos a hacer vamos a ponérselo acá si puedo se lo voy a dejar acercar un poquito más fíjense el perímetro el radio es igual a dos por pi por el radio si el radio es igual a perímetro entre entre 2 por pi si ok entonces tenemos que pi es igual a 3,1416 verdad y nuestro perímetro es el radio es igual a es igual a 57 centímetros que es lo que mide la cabeza de mi sobrina en este caso le debe ser a 50 52 lo que sea ok entonces tenemos que radio es igual a r es igual a y perímetro que es 57 sí entre 2 por pi que viene siendo 3,1416 sí Entonces tenemos que radio es igual a 57 entre 2 por pi me da 6,2832, que es 2 por pi. Entonces tenemos que radio es igual a 57 entre 6,2832 me da 9,071, eso lo voy a redondear a 9,1, ahí tenemos ya, entonces nuestro radio es igual a 9,1. Si puedo se lo voy a dejar por acá por la esquina para que ustedes vean cómo es esta cosa. Entonces yo voy a tomar mi compás y lo voy a colocar de 0 a 9,1, nuestra medida, colocamos... nuestro compás en el centro y marcamos nuestro radio. Esto nos tiene que quedar acá, por allí es que vamos a pegar nosotros. Lo mismo voy a hacer con este que está acá, esta va a ser la parte de arriba de nuestro birrete y esta va a ser la parte de abajo. Como quiero que esto me quede azul, obviamente quiero que esto me quede azul, ¿qué vamos a hacer? A este vamos a ampliarle un poquito el radio para que me quede... No me quede tan ajustado. Vamos a ver si lo logran ver ahí. ¿Ven? Le estoy ampliando un poquito el radio. Entonces esto lo tenemos que recortar. Ok, ahora vamos a pegar esto a nuestra base del birrete. ¿Sí? Yo también esto lo voy a hacer con silicón frío. Ahí nos quedó pegadito y centradito de todos los lados, ¿sí? Tiene que procurar irse por esa circunferencia que hicimos. Ahí le va a quedar parejito y no van a tener ningún tipo de problema. Ok, ya lo tenemos así. Y ahora vamos con el otro y vamos a recortar, como les dije, el que está por fuera. Ahora esto tiene que caber perfectamente acá. ¿Sí? Sin más ni más. Ahora ustedes deciden, yo por lo general voy a pegar esto acá. Lo puedo hacer así. O puedo pegar esto acá y encima le pego esto. Da igual. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que lo que yo no quiero es que se vea el canto del... Como mucho canto del cartón. Entonces lo que voy a hacer es que, como independientemente se me puede ver tanto así como así. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es, lo voy a pegar así, voy a pegar primero este, estos cantos, lo voy a pegar. Y luego voy a pintar un poco con negro este canto. Para después pegarlo así, así. ¿Sí? Si ustedes quieran lo hacen, si no, no lo hacen. Simplemente eliminan estas pestañas y hacen los dos cuadros a 28 por 28 centímetros. Da igual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo este, yo cometí un error. ¿Por qué? Porque el cartón adicional que yo corté, el que no es de color, que es color craft por los dos lados. Ese lo tenía que pegar yo aquí, a esta cartulina que va a llevar, que lleva este dobladillo. Y luego pegar este, el otro. Lo hice mal y bueno. Pero no importa. No hay mal que por bien no venga. Eso dice. Ya lo tenemos así. Ahora lo que voy a hacer es recortar. ¿Se acuerdan que hicimos dos líneas? Ahora voy a recortar esa otra línea que es para poder meter esta cosa acá adentro. ¿Sí? Antes de meterlo, vamos a marcar, vamos a, mejor dicho, a abrir este punto que marcamos acá. A pasarlo por el otro lado. Para tener ese centro allí, que es por donde vamos a pasar la borla. Entonces vamos a proceder a pegar esta. Yo lo voy a hacer también con silicón frío. Bueno, porque me parece un pegamento fuerte y rápido. Si ustedes quieren forrar esta parte de acá adentro, también lo pueden hacer. ¿Sí? O sea, con el mismo cartulina doble faz, pueden hacer esto. ¿Sí? Para que les quede totalmente azul por todos lados. Yo la verdad lo voy a dejar así porque... No hace falta. Para mí. Para mí. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya tenemos el punto aquí por si le vamos a colocar la borlita aquí, que es lo más probable que haga es colocarle la borlita allí. ¿Sí? Pero bueno, ya tenemos prácticamente nuestro birrete realizado. Ahora vamos a hacer lo que es la decoración. Acá yo tengo pensado colocarle la palabra bachiller y por aquí atrás tengo pensado colocarle lo que es su nombre y el de la promoción. ¿Sí? Posiblemente también le coloquemos algunas plumillas por allí. Pero bueno, por ahora vamos a hacer lo que es el nombre. Para el nombre, fíjense, ya yo acá adelanté un poco el paso. Escribí la palabra bachiller, la cual la voy a trasladar en este foami escarchado. ¿Sí? Que voy a utilizar para decorar. Y lo que voy a hacer es traspasar la letra. ¿Sí? Para poderla cortar con el cúter. Primero voy a remarcarlo bien con este lápiz de grafito que es bastante grueso. Para que se quede muy bien marcado. Y ya lo trasladé. Claro, pues si ustedes tienen la Cricut o tienen la Cameo, se ahorran este pasito y lo hacen más rápido. O sea, bueno, voy a recortar esto y ya vuelvo. Bueno, señores. Acá ya tengo lo que va a ser el título. O sea, lo que va en la parte de frente de mi gorrito. Pero bueno, antes de pegarlo, vamos a continuar con la decoración de acá. Voy a realizar lo que es una decoración con puros puntos. Puntos de foami. Por acá los tengo ya precortados. Tengo los colores que necesito, que es amarillo, azul y rojo, que es los colores de mi bandera. Tengo mis estrellitas. Yo dividí mi gorrito en tres partes iguales. Porque bueno, lo que voy a hacer es simular acá la bandera. ¿Sí? Entonces voy a pegar acá puros punticos amarillos, azul, rojo, las estrellitas. Y aparte yo realicé este muñequito acá. Fíjense que es un cartón que lo recorté con esta forma. Así. ¿Sí? Y simplemente lo que hice fue pegarle los puntos de foami en dos tipos de verde. ¿Sí? Para colocar... Este es... Creo que se ve ahí. Es un graduando. Entonces bueno, mi idea es colocarlo acá y rellenar esto de puros puntos. Entonces bueno, eso es lo que voy a hacer en este momento. Se los voy a poner por parte porque obviamente no le voy a poner todo el proceso. Vamos a ver qué tal queda. Bueno, y así más o menos va quedando la cosa. Ahora lo que voy a hacer es pegar mis estrellitas. Voy a pegar también la figura. ¿Sí? Porque voy a seguir pegando lo que es las demás... Los demás circulitos. No le estoy dejando el proceso completo, obviamente, porque imagínense ustedes. Yo estoy aquí relajada viendo videos de mis amistades. Y súper tranquila pegando mis punticos porque quiero que sea así. Por ahí ven unos espacios en blancos, pero no se preocupen porque bueno, estoy trabajando con este pegamento que ya se me está acabando. Que es un gel pegante que es súper, súper, súper bueno. Pero el seca totalmente transparente. Entonces bueno, voy a terminar lo que es esto con el gel pegante. Y bueno, a terminar de pegar mis punticos. 2.000 años más tarde. 2.000 años más tarde. Sí, señor. 2.000 años más tarde. Ya pegué todo y cada uno de los punticos. Así quedó. Me encanta. Me gusta que se vea así de repente algunas sombritas por allí. Sí, porque esa es la idea, ¿no? Ahora, si ustedes no quieren hacer esto, obviamente, ustedes le van a hacer la decoración que ustedes quieran. Le pueden colocar su foami completo aquí y ya está. No, no, no se estén gastando la vida. Pero como este es mi sobrino y yo lo amo y lo adoro, entonces bueno, tengo que hacer esto por él. Por las orillas no se preocupen cuando las orillas quedan así. En este caso, porque le voy a colocar esto que está acá, que se llama marabuzo. Sí, porque bueno, está empeñado que quiere que lleve esto. Y bueno, le vamos a colocar eso. Por ahora, lo que vamos a hacer es decorar, ¿sí? Decorar. Tenemos que estar pendientes dónde vamos a decorar. Fíjense que la imagen va así, ¿no? Este es la cabeza del chico acá. Entonces va a quedar así, ¿no? Entonces, este va a ser el frente, ¿sí? Este que está por acá y es lo que vamos a decorar por ahora. Fíjense, yo tengo por acá ya, como les dije, las decoraciones algunas que les voy a colocar. El nombre, el número de la promoción. Y bueno, lo vamos a rellenar con algunas estrellitas porque esa es la decoración que le voy a hacer. Y le voy a colocar, también tengo pensado colocarle, no hace falta tampoco porque bueno, aquí quedó muy bien terminado. Pero le voy a colocar esta cinta acá, ¿sí? Y también se la voy a colocar acá en la orillita, ¿sí? Como para darle ese toque especial. Entonces, bueno, vamos a empezar a pegar las decoraciones porque... Ah, bueno, y también tenemos que hacer lo que es la borla. Colocarle la borla. Que se la voy a colocar. Tengo, no sé, tengo pensado colocárselo con esto. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, señores, ya pegué la decoración. Esta es la parte de atrás, como les dije. El nombre de mi sobrino. Doceava promoción. Le coloqué unas estrellitas por aquí y por acá. Y acá está... Acá le coloqué también dos estrellas. También más grande. Y la parte que dice bachiller. ¿Sí? Entonces, fíjense. Lo que pasa es que por la cámara no puedo hacer este procedimiento porque, bueno, tengo la cámara muy pegada acá del escritorio. Pero, bueno, no hay de otra. Fíjense. Se recuerdan que por acá, por la parte, dejamos el medio que medimos. Esto mide. Entonces, yo con el punzón lo traspasé, ¿verdad? Y ese agujero lo vamos a abrir un poco más grande. Esto es por si le van a colocar el... La burla. Allí. Un poquito nada más. Para taparlo, para sujetarlo, voy a colocarle un poco de silicón y le voy a colocar un circulito del mismo color de la cartulina. Y ya está. Ok. Listo. Aquí no ha pasado nada. Ajá. Bueno. Fíjense que todavía no he cortado la tira. No la he cortado. Porque, bueno, la idea es que sobresalga un poco. Vamos a ver acá. Que sobrepase el... El ancho del gorro. ¿Sí? Entonces, bueno. Lo voy a hacer así a ojo. No estoy midiendo absolutamente nada. Acá en la punta, aparte del marabú que le voy a colocar, porque también le voy a colocar marabú. Voy a colocarle esta cinta que viene así como... Tiene como borlitas. Pero bueno, vamos a cubrir esto acá. Le vamos a pegar lo que es el marabú. Que es esto que está acá. Fíjense. Este es un cuadrado. O sea, esto es un cuadrado así. Que mide 28 por 28 centímetros. ¿Sí? Así mida 30 por 30 centímetros. Entonces, la cantidad de marabú que ustedes van a comprar es de un metro y medio. Esa es la cantidad. No tienen que comprar dos metros ni tres metros. Un metro y medio para que nos quede parejito. ¿Sí? Entonces, simplemente lo que tienen que... Es calcular. Si esto mide 30 centímetros, entonces 30 por 4. Por 4, 2. Son un metro y 20 centímetros. Y les queda un poquito allí. Bueno, señores. Hasta acá el tutorial para realizar este lindo birrete para graduando. Birrete decorativo. Espera en verdad que les haya servido el tutorial. Y como siempre me despido. Espero que tengan un lindo día. Quédense mucho. Amense mucho. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.